Arte del Descartes ¿Qué quisieron representar a través de esta obra? Una empresa futurista por ser parte. ¿Y ustedes piensan que lograron el cometido a través de esta representación? Sí, yo creo que sí. Es arte objeto, en realidad tiene una fundamentación que lo sustenta me parece muy creativa porque realmente lo que es interesante en esta obra es la fundamentación que lo sustenta. Más allá de todo lo que nos costó porque muchas veces se nos desarmaba o no logramos pegar los pozos, quedó bastante logrado la verdad que por todo el esfuerzo que le pusimos. Dijo él que sí, tuvimos algunos problemitas pero ya quedó así, quedó bien, quedó muy lindo. Le agregaron tanza, lo pintaron, hicieron cartapesta. Por ejemplo, este proyecto es un detonante porque a través de él se dan cuenta de que se pueden hacer cosas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y bueno, hoy llegó el día tan esperado para los chicos que participaron en este proyecto. Bueno, los chicos recogieron todos esos materiales y de ahí sacaron las ideas para transformar distintas obras. Y bueno, aquí están todas las obras expuestas. Todos ellos se engancharon muchísimo y tienen que ver con la idea del proyecto, que era el arte del descarte. Y así demostramos que tal vez la basura se puede transformar en una obra de arte que puede perdurar. Que era la idea del Canal Comunitario 5, ¿no? Bueno. ¡Gracias! La verdad que fue una gran experiencia porque los chicos estuvieron muy entusiasmados y salieron obras muy lindas. Los chicos muy interesados y predispuestos y con mucho entusiasmo para lograr algo. Pero bueno, hay algunos que avanzaron más que otros, ¿no? Yo me refiero al sentido de abrir conciencia, ¿no? Respecto al arte. Pero sí, en el tema de la ecología trabajaron bien, reciclaron bien y bueno, los productos están a la vista. ¡Gracias! 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 Y alrededor, voy en avión. Me cayó el micrófono y me van a cagar pedo. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Arte del Descartes. 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 Gracias por ver el video